La Asociación Colombiana del Petróleo y Gas Estamos muy complacidos del desarrollo de nuestra tercera jornada de siembra En el marco del voluntariado Soy Industria del Petróleo y Gas Superamos la meta y esto es gracias al aporte de trabajadores y empresas del sector Comprometidas con la sostenibilidad del país Siempre hemos dicho que cuando nos unimos y trabajamos en equipo logramos más Y creo que esta industria demuestra eso Como trabajando en equipo, uniéndonos todos para en un objetivo común logramos grandes cosas Uno piensa también no solamente en la empresa sino en la familia En buscar proteger el futuro de nuestros hijos, de las próximas generaciones Y estas acciones son granitos de arena que van apoyando Aprender como se siembra un árbol parece sencillo pero no lo es tanto Hay que tener en cuenta como a qué profundidad se pone la planta El tipo de tierra que se pone encima Me parece como una actividad muy linda de aprendizaje y de contribución con el medio ambiente La jornada me ha parecido genial, es la primera vez que participo en un voluntariado de este tipo Entonces a nivel personal me lleva una experiencia muy gratificante Esta es una industria supremamente comprometida con el medio Ha aprendido durante todos sus años de existencia a cuidar, a proteger todos estos recursos Y a devolverle lo que nos ha dado También les queremos mostrar que somos los encargados de mejorar y contribuir positivamente a nuestro entorno La revolución de las cosas pequeñas es un árbol pero pueden ser muchos La idea es que todos vengamos y aportemos un granito de arena para que esto en un futuro sea lo que realmente fue en el pasado Siempre han dicho que hay que dejar el lugar mejores condiciones que las que nos encontramos Entonces yo quiero ayudar y que el planeta tenga mejor futuro La invitación es a que sintamos con orgullo que la industria de petróleo y gas de Colombia está comprometida con el país Y cada uno de nosotros hacemos parte de una industria fundamental para garantizar la seguridad energética de Colombia La industria de petróleo y gas de Colombia está comprometida con el país